Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Oh, chato, ¿qué fue? Estoy de visita, compadre. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por qué estoy aquí? Porque vamos a hacer la previa para el Clásico. Un partido distinto, un partido picante. Un partido que espero ganarlo, como espero ganar hoy día. Pero sí, el Clásico es un partido diferente, los Clásicos se juegan a ganar, vengas como vengas. Ahora vamos a divertirnos un poco, vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a hacer el típico y clásico juego de tortazo en la cara. Hoy también estamos con un hincha blanqueda azul, el tío Mati. Porque él lo va a hacer. El árbitro, el árbitro, el árbitro. Él va a lanzar las preguntas y nosotros vamos a responder. No me parece que este chico sea muy listo. Y una vez, y una vez, y una vez. Y una vez, Mati, y una vez. Y una vez, lázame, Mati. Ya sabemos, ¿no? La regla, la regla. La regla dice. Que alguien, ya sabes. Que él, que es yo. Claro, yo. Yo. Y Mati va a decir, decidir quién dijo primero yo. Y tiene la opción de responder. Lanzame, Mati. ¿Quién es el futbolista de alianza con más goles en clásicos? El que responde mal también. No me acuerdo el nombre exacto, pero dame la chance de decir los goles. Ah, seas pendejo. ¿Los goles, no? Vete a los goles y no me lo digo los goles. Ya, espera, ya. ¿18 goles? Sí. ¿Ya ves? Ah, me echarme. No, espera. Pero tú dijiste que no valía. No, ya no, ya no. Dijiste que no valía. Yo no sé, pero mira, Imelancho va a esa. A ver, a ver, acá lo da tomas. ¿Se llama Imael? No. Ay, concha. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya, bueno, me lo diga, me lo diga. Yo sé que es 18 goles. Mira, no, esa no vale. Porque no sé, no, 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 no. ¿Quién era? ¿Quién era? Juan Emilio Salinas. ¿Quién es el jugador con más presencias en Clásico? Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Lo dije yo, lo dije yo, sí o no. Lo dije yo, lo dije yo. No, lo dije yo. Lo dije yo. Te juro que lo dije yo. Yo, 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 yo. Me dijo que de puta que me deja, eh. Yo, eh. El Puma Carranza. José Luis, el Puma Carranza. El Puma Carranza. ¿Cuántos partidos? José Luis, el Puma Carranza con 61 partidos. No, no, no. Pero que se vea, ¿no? Se ve, se ve. Pura, nadie me cagaste más, ya. Lo dije yo, lo dije yo, cabrón. Es el árbitro, el árbitro es el árbitro. Hay que hacerle caso al árbitro. ¿Quién es el jugador de Alianza que ha convertido más goles en un mismo partido de Clásico? Salinas. El mismo, Emilio Salinas. Cinco goles. Ay, yo chavaco. Es el árbitro. El árbitro, cinco goles. ¡Puta, mamá! No me jodas, wey, wey, wey. No me jodas, yo vi. Eso fue el clásico, ¿no? No, no fue el árbitro. No, no fue el árbitro. 2018, quité audición. No sé, ajá. La colisión adentro, dale, Jorge. ¡Damas y caballeros! Amigos de todo el país, arrancan. Una versión más del clásico, los clásicos del fútbol. Perdón, es el árbitro universitario, activando el centro detrás. Cuidado, quiero que un trono va a pegarle. ¡Derecho! Ese partido va a la alianza. No, pero igual, se dio su último. Me da la alianza, pero yo estoy en la cancha. Pero igual, quiero decir que... Todavía no terminaba el... ¡No, me jodas! Yo no sabía, ya no, yo. Que era el malísimo. Cuando se jugó el primer clásico de la historia. ¡No, no! Te levantaste la mano. Te levantaste la mano. No, le levanté la mano, ¿no? Le levantaste la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! No, no, yo no. Ya le agoté la mano, que si no respondes... Ya, escúchame. Se jugó en septiembre de 1928. ¡Planza, lo! ¡Planza, lo mate, que lo volteo! ¿Cuál es la mayor goleada de Alianza? Yo, 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 yo. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año? 9 a 1, 1949. Sí. ¡Ay, cocha y su baile! ¡Te doy a 1! ¡Me toco a la fuerza avanzada, cocha! ¿Cuál es la fecha de fundación de la U? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡La madre, cocia hace rato! ¡No escuché la pregunta, cocha y su baile! Puedo patinar, porque me acuerdo el año. Pero no sé si voy a patinar en el día. Y después la puedo cagar Sé que es 1924 Es agosto Es el 7 ¡Tamaño! ¡Dale, nanita! ¿Quiénes fueron los extranjeros Que arrancaron de titulares en el último clásico Que ganaste? Pero pregunta para quien Para cualquiera, no digo Para cualquiera, ¿quién responde primero? Claro, ¿quién responde primero? El chato Ya, chato ¿Dos mil? No, no Ah, dos mil Dos mil y nueve, ¿no? Dos mil y nueve, ¿no? No sé, responde hermano Cuántos son, dime Tiene tres, cuatro Que no sea loco Son tres Uy, te tiró dato Te tiró dato Eso no estaba en las reglas del juego Pero mira Dos santos Quintero Y... Está, ya no perdiste ¿Ya ves? ¿Alonso o no? Sí ¡Aaaaaaah! ¡Lonchatuare! Ya, pero no es torno Es punto Es punto Lo dije con tu huevada No, pero no fue el 2019 Fue el 2020 La Pauldron, ¿no? Claro, de sí O el de Corcio O el de Dos Santos No me acuerdo Sí, creo que sí Dos cero gramos Claro Ya, a mí, ¿no? Sí Mira, yo sé que es El pirata barco Ya Sé que es la cotorra Porque en ese entonces Todavía no estaba nacionalizado Y era extranjero ¿Te doy una hora? ¿Te doy o cuánto? Hasta que te moras de tú dos días, vos Puta, te voy a tirar Porque creo que puede ser ¡Ay, ay! Ya, Mati, ya te parecías ¿Cuánto más hay chance? No, no, no El pájaro, el pájaro ¡Ay, a pelo de joven! ¿El pájaro? ¡Ya me arriesgué! No, no, no ¡Ya me había perdido! ¿Sabes qué pasa? Árbitro, ¿me había perdido o no? No, no, no ¿Le regalas que vos? ¿Le regalas? Pero le regalas Pero caballero Es lo que hay ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! Señora, casi respeta ¡Tadio, barbistas! ¡Ay, a pelo de joven! ¡Venga, pa' acá! ¡Vamos, Mati! ¿Quién fue el máximo goleador De tu último equipo campeón? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién primero? Yo fui primero Ya, tú, tú, tú primero No, no, no Yo fui primero Ah, ahora me toca mi primero ¿Quién fue? ¿Quién fue como? El máximo goleador De tu último equipo campeón Mi máximo goleador del año pasado O te la voy a tirar Porque creo que es obvio Así Me jodas Pese a mí me vas a hacer Yo no te lo voy a saber Creo que no tendría que equivocarme El pirata barco, ¿no? Esa es Esa es Puta madre Último equipo campeón Disculpa te digo yo Que no sepas que es el campeón hace años Y... Listo, hermano ¿Ya está? ¿Qué? ¿Le regalamos? ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? No voy a decir No voy a decir Mira, voy a decir cualquier No me acuerdo ¿Cuasta vino? Ah, cualquier cosa ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Qué le regalamos? ¿Qué le regalamos? Ruidias ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? No me acuerdo, hermano Pero... Chao, bebé Terminó un... Bueno, señores Terminó esta fe Pero me estoy limpiándome Me estoy quedando más, bro Bueno, oficialmente gané No recuerdo por cuánto No recuerdo por cuánto ¿Por cuánto gané, Mati? Pero estoy... Aguántalo Me robaron un punto No, no La gente que... La gente que ve este video Déjanos comentarios, loco Déjanos comentarios, loco Que el tío Mati Me robó un punto La X hizo contestar Y el partido Se me fue de la mano Escúchame ¿Los árbitros se equivocan o no se equivocan? Sí, pero... ¿No se equivocan? Pásame como Estoy de visita Pero error es humano Error es humano Pero error es bonito Bueno, la cosa es que gané Gané Espero que se repita el resultado El domingo Nada más Y espero sobre todo Que lo hayan pasado bien Lo importante es que Que se hayan divertido Que lo hayan pasado bien Porque recuerda que la rivalidad Solo viene en la cancha Lo que es fútbol Es una fiesta Ya sabes Lo tengo Esto es solamente fútbol Nosotros lo vivimos así Y no te olvides Que tienes que suscribirte a ganar Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!